¿Estás buscando un nuevo reloj inteligente que sea con muchas funciones y sobre todo muy barato? Pues no te puedes perder la review de hoy de este EMI LAB, un reloj inteligente con apoyo de Xiaomi que por unos 30€ que cuesta ofrece bastante, así que no te pierdes esta review completa que te va a enseñar todo lo que es capaz de hacer Eso es TatoStitch, comenzamos Hoy vamos a hacer una review completa a este nuevo smartwatch de la marca EMI LAB, el modelo KW66 Un smartwatch que es una submarca, bueno una marca colaboradora de Xiaomi y que han sacado este smartwatch premium con unas características muy interesantes que cuesta tan solo 29€ Y lo mejor de todo, lo envían desde España abajo en la descripción en el enlace para comprarlo y por 29€ pues todo lo llevas y además con envíos de España para que te llegue a tu casa en 2-3 días Cosa que está muy bien Un smartwatch como vemos bastante premium, como veis acabado en cristal, no hay casi marcos El acabado trasero es como en cerámica y también en aluminio por delante Una correa de silicona, también venden correas intercambiables, como veis tiene para quitarlas si queremos cambiarlas por otro modelo Y es un smartwatch que quiero que veáis que es bastante grande Yo tengo la muñeca un poco pequeña, pero como quiero que veáis que ocupa gran parte Es una pantalla de 1,28 pulgadas, una pantalla buena, además tiene un buen nivel de brillo Aquí como veis tenemos un control y yo pulsando aquí puedo bajar el nivel del brillo o subirlo A nuestro gusto, lo subo y lo puedo ir subiendo el nivel de brillo a mi gusto, de acuerdo Y tiene una buena luminiscencia lo que es el reloj ¿Qué es capaz de hacer este smartwatch? Bueno primero tenemos la watch face que es esta, que son intercambiables, podemos pulsar aquí y tenemos aquí un gran abanico de watch face A ver que pulse bien con el dedo Ahora, como veis tenemos un montón de modelos que podemos elegir entre las que queramos Y si nos quedamos cortas con las 5 que hay aquí de serie En la aplicación del móvil que tiene una aplicación para conectarse como veis a nuestro smartwatch Podemos irnos aquí a dispositivo y ajuste de marcación Y aquí como veis tenemos una gran colección ahora cuando cargue de esferas para poder elegir la que queramos Incluso crear las nuestras personalizadas, cosa que me ha gustado bastante Como veis que es capaz de medir este smartwatch Bueno primero de todo nos pueden medir los pasos, los kilómetros, las calorías Está medio en inglés, medio en español lo que es las carátulas Por ejemplo aquí lo pone en inglés pero luego aquí pasamos por ejemplo al sueño lo pone en español Y la app le pasa más o menos igual También nos mide por supuesto el ritmo cardíaco como veis con el sensor que tiene de ritmo cardíaco De acuerdo, para poder medirlo Además tenemos el modo para dormir que nos dice cuánto dormimos Y además tenemos varios modos deportivos ¿Cuántos modos deportivos tenemos? Tenemos 13 deportes, de acuerdo Tenemos correr, caminar, ciclismo, alpinismo, yoga Saltar a la cuerda, tenis, béisbol, baloncesto, badminton y fútbol Y rugby y tenis de mesa Yo he hecho aquí en falta un deporte que sea libre o ejercicio o algo así Porque hay gente que no hace un deporte específico y hace pues se va al gimnasio y hace cardio Y quiere medir las calorías y no hace algo en específico Yo he hecho de menos ese deporte Pero para en general pues la gran mayoría de deportes están quitando incluso algunos Para la gente que haga fútbol que aquí en España es muy típico Baloncesto también, tenis, pues tiene una gran mayoría de deportes para todo tipo de cosas Y por supuesto tenemos un control musical para que si tenemos Spotify y unos auriculares Bluetooth conectados a nuestro móvil Poder controlar desde aquí la música No tiene memoria para guardar músicas en lo que es el propio reloj De acuerdo, únicamente podemos controlar las pistas desde el reloj pero no almacenar música También los deportes, para la gente que me pregunte no tiene GPS el reloj Es decir, el reloj no tiene un GPS incorporado por lo que si queremos hacer por ejemplo alpinismo Usaremos el GPS del móvil porque estas serán siempre conectado Como veis yo aquí me meto en el móvil, de acuerdo, puedo ir aquí a deportes Y aquí puedo automáticamente iniciar los deportes que yo quiera para todo tipo de cosas, de acuerdo Y desde aquí también tenemos pues para ver por ejemplo la frecuencia cardíaca, los pasos, el sueño Esta noche no lo he usado porque es bastante grande, como veis lo acabo de activar en un deporte Y lo puedo pasar desde aquí también, de acuerdo, me dice que no hay muchos pasos Y luego aquí está el modo dispositivo, como vemos tenemos un montón de ajustes para poner la frecuencia cardíaca Y queremos que se nos mida cada X tiempo También tenemos para ajustar las notificaciones por SMS, las llamadas Los recordatorios de la aplicación de senderismo que es cuando está mucho tiempo sentado Puedo usarlo como despertador y que cuando el reloj está apagado Hacemos este gesto, a ver si se apaga, pues que se encienda solo, de acuerdo Está todo incorporado, además de poder actualizar el firmware Que yo lo he actualizado antes de hacer este vídeo, a la última versión Aunque, como veis la última versión Me gustaría que se actualizase más recientemente Porque le falta alguna función extra Como el tema de que está medio en español, medio en inglés aún el reloj Y que más características tiene el reloj, bueno aquí tenemos también las notificaciones Y acá arriba tenemos el modo búsqueda de móvil Imagínate que lo pierdes el móvil, pues pulsas aquí Y como veis el móvil, aunque esté en silencio Ya, 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 espérate ya Como veis, si yo pulso ese botón se pone en modo de que haga ruido el móvil Para que podamos encontrarlo Y me gusta mucho porque aunque esté en silencio el móvil Yo lo tengo en silencio siempre, pues activa Este es el modo noche, para poder activarlo Sí, nos vamos a dormir para que no nos hagan vibraciones, por supuesto Y aquí están los ajustes del reloj A ver si podemos entrar Como veis estos son los ajustes Tenemos para apagarlo, para reiniciarlo Información de reloj Y poco más No tenemos demasiadas funciones aquí como vemos en el propio reloj ¿De acuerdo? Y aquí reemplazando hacia la derecha tenemos alguna cosa más Tenemos aquí estado Tenemos para poner un cronómetro Si necesitamos un cronómetro, como veis ¿De acuerdo? Muy bien el cronómetro Mensajes y aquí un poco más de ajustes Como hemos visto antes Es un reloj como veis Bastante simple de utilizar Y barato para lo que ofrece O sea, para personas que no tengan un presupuesto Muy alto Que quieran algo para notificar Y por supuesto que el aspecto sea premium ¿Cuánta batería dice que tiene la marca? La batería es una batería de 340 mAh Y según la marca puede llegar hasta los 30 días de uso en stand-by Cosa que nadie lo usa en modo stand-by Según ellos son unos 15 días de uso diario Es decir, utilizando las funciones que tiene el reloj 15 días que está más que de sobra Para aguantar dos semanas Yo lo llevo utilizando unos días Y me ha aguantado pues más o menos Una semana y media o así También tiene resistencia al agua y polvo IP68 Para que podamos lavarnos las manos Ducharnos Pero no nadar con el reloj ¿De acuerdo? No está pensado para meternos a nadar O hacer deportes acuáticos ¿De acuerdo? Ducharnos Lavarnos las manos Sin problema ¿De acuerdo? Y en general es un reloj que está bastante bien Me parece que es bastante completo Y por el precio que cuesta que son 29 euros Pues que os voy a decir Creo que es un reloj competente Para gente que no tenga un presupuesto grande Quiere algo con acabado premium Con muchas características Y que por supuesto La aplicación para el móvil funcione Porque como vemos Tenemos aquí la aplicación para el móvil ¿De acuerdo? Que lo tengo aquí Y tenemos todo para activarlo Deportes Y la página principal Un reloj que me ha gustado bastante La verdad Espero que os haya gustado Vosotros también el vídeo Recordar que abajo en el screen Podéis comprarlo Con envío en 24 horas Desde España O si eres de Latinoamérica También lo podrás comprar desde China Tardará más Pero podéis comprarlo Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado También por aquí Os voy a dejar un vídeo recomendado De otro smartwatch Que hice hace poco Para que veamos otro reloj Y por aquí te puedo suscribir Porque pronto haré Más vídeos de relojes inteligentes Tengo muchos preparados Para vosotros Así que no os perdáis los vídeos Hasta otra Adiós Adiós Adiós